Y este día continuaron los operativos en Chimaltenango por el Estado de Prevención en sus tres municipios. Es Alfredo Mendoza quien nos informa al respecto. Alfredo, muy buenas tardes, adelante. Relacionada al Estado de Prevención que ha sido decretado desde hace tres días para tres municipios de Chimaltenango, estamos hablando del Tejar, San Andrés Itzapa y también la cabecera departamental de Chimaltenango. En ese lugar continúan las operaciones por tercer día consecutivo, operaciones realizadas por oficiales de la Policía Nacional Civil en conjunto con Policía Militar, quienes desde ya están realizando los diferentes operativos de detención para inspeccionar a conductores, a motoristas y también a peatones que transitan por el lugar. De igual manera tenemos conocimiento que se están realizando 14 allanamientos, tanto en Chimaltenango como en algunas regiones del municipio de Villanueva. Y es que a partir de los indicios que han localizado las autoridades competentes, se dan cuenta que las redes criminales no solo operan en estos tres municipios, sino que también se despliegan por otras regiones del país, en este caso Villanueva, pero tienen pues algún tipo de relación con los actos criminales que ocurren en estos departamentos en donde se ha decretado el Estado de Prevención. Algo muy importante que nos han transmitido es que se logra la captura de dos hermanas, quienes aparentemente se dedicaban a cobrar extorsiones hacia los comerciantes en Chimaltenango. Y es que precisamente podemos apreciar en las imágenes el momento de la captura. Estas capturas se realizaron ayer en horas de la noche, gracias a la intervención de investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, DIPANDA. Las capturas se realizan en el municipio de Patzicía, en el sector conocido como Aldea Las Canoas. Se capturó a Karina Kukuk López-Yos, de 24 años, y María Cristina Kukuk López, de 27 años. Es la información que nos llega hasta el momento. Nosotros vamos a estar dándole seguimiento a esta situación. Ellas ya están en el juzgado correspondiente, vinculadas de cobrar extorsión hacia comerciantes. Con esta información regreso con ustedes a Estudios Centrales.